Bulereando ya la palabra lo dice, es una bulería y la surgencia del título fue del compadre de... el compadre de Vicente Soto que me dio esa idea del verbo bulerear digo, oye, pues esto nos ha salido bulereando y esta bulería pues huele mucho a mi tierra porque ya sabemos que Jerez es podida en bulería, en estilo y en soniquete no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!